Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse por favor. Queridos hermanos, sabemos muy bien que nuestro Papa Francisco ha querido que la Iglesia entera peregrine por los caminos de la misericordia durante este año. El Papa nos ha invitado a pasar por la puerta de la misericordia, y nos ha explicado varias veces que esa puerta no es otra, sino el corazón mismo de Jesucristo. Se trata finalmente de darle un sí a Jesucristo. Se trata de aceptar a Jesucristo como Señor, como Salvador de nuestras vidas. Se trata de acoger el amor de Dios, que nos ha visitado y que se ha quedado con nosotros en la persona de Cristo. ¿Qué vamos a aprender en esta ocasión? Queremos hablar de verdadera y falsa misericordia. Y para eso, he querido dividir esta exposición en tres partes, o mejor, cuatro. En una primera parte, vamos a hablar de Jesucristo como el diccionario de Dios para el hombre. Les voy a invitar a quienes lo deseen, a que tomen sus apuntes. Ustedes ya tienen sus celulares en silencio, pero la gran mayoría de los celulares tienen donde escribir pequeños apuntes. Entonces, si no tienes una libreta o cuaderno, utiliza tu celular para que vayas grabando primero en ese aparato y luego en tu corazón y en tu mente lo que el Señor tal vez quiere darte en esta oportunidad. Entonces, lo primero que vamos a decir es que Jesucristo es el diccionario de Dios para el hombre. Tal vez esa expresión nos suena extraña. Ya la vamos a explicar. Un poquito de paciencia. Jesucristo, diccionario de Dios para el hombre. Segundo, vamos a mencionar cuáles son los actos de la misericordia. Tercero, vamos a hablar de cuáles son las expresiones de la misericordia en Jesucristo. Entonces, fíjate, primero, Cristo, diccionario de Dios. Segundo, los actos de la misericordia. Tercero, las expresiones, expresiones de la misericordia. ¿Cómo se ha manifestado la misericordia divina en la persona de Jesucristo? Y en cuarto lugar, vamos a fijar nuestra mirada en la cruz como la revelación definitiva de la misericordia. Entonces, el diccionario es la primera parte. Los actos de la misericordia, la segunda parte. La tercera parte corresponde, es lo que vamos a comentar sobre las expresiones de la misericordia. Y la cuarta parte y última es la cruz como revelación, la cruz como revelación definitiva de la misericordia. Esas son las cuatro partes de nuestra exposición. Vamos en primer lugar con Jesucristo como diccionario de Dios para el hombre. ¿Qué significa un diccionario? ¿Para qué utilizamos los diccionarios? Los diccionarios nos sirven para encontrar el sentido más propio de las palabras. Cuando me encuentro con una palabra nueva, cuando me encuentro con una palabra que no sé cómo se escribe, entonces voy al diccionario y el diccionario me aclara qué es lo que significa, por ejemplo, esa palabra. Si yo quiero aprender qué significa, por ejemplo, restricción, que es una restricción, entonces voy al diccionario, el diccionario me aclara qué significa esa palabra. Me encontré con una palabra que no sé bien su significado, la palabra álgido. Cuando voy al diccionario, el diccionario me aclara qué significa la palabra álgido. Podemos decir que el diccionario es el que me va contando cuál es el sentido propio de las palabras. Y yo me he atrevido a decir que Jesucristo es como un diccionario. ¿Por qué? Porque Cristo es el que nos enseña qué significa cada palabra, pero no en los idiomas de esta tierra, sino en el plan y en la voluntad de Dios. Eso es lo que nos enseña. ¿Qué significa cada palabra en el plan de Dios? Por ejemplo, si yo quiero saber la palabra amor, la palabra amor se entiende de muchas maneras, muchas maneras. Hay gente que dice, te amo, pero en realidad lo que deberían decir es, tengo ganas de usarte. Voy a aprovecharme de ti. O sea que la palabra amor significa muchas cosas. Encontramos también que hay personas que utilizan la palabra amor para referirse al amor que se le tiene, qué sé yo, a la patria, el amor que se le tiene a los papás, el amor que se le tiene a los hijos. Y si nos vamos al verbo love en inglés, todavía más. Hay por ahí una empresa que tiene como lema, I love it. Y ya sabemos de qué se trata. Comida rápida. O sea que fíjate que el verbo love da para todo, da hasta para la comida rápida. Love significa una cosa en esa empresa de comida rápida. Love significa otra cosa cuando se dice, por ejemplo, me gusta trabajar con tal persona o me gusta trabajar en tal empresa. Ahí significa otra cosa. Love significa otra cosa cuando se dice, I love my country. Es decir, esa palabra amor sirve para muchas cosas, para muchas. Pero si nos preguntamos, ¿qué es amar desde el punto de vista de Dios? Cada vez que yo digo, desde el punto de vista de Dios, tengo que mirar a Jesucristo. Entonces, si yo quiero saber qué significa amar desde el punto de vista de Dios, tengo que mirar a Cristo. Y Cristo me cuenta qué significa amor desde el punto de vista de Dios. O sea que Cristo es como el diccionario, pero es el diccionario de Dios. El diccionario de Dios. Ahí me doy cuenta cómo es que piensa Dios, cómo es que quiere Dios que sean las cosas. Qué quiere decir amar, eso lo tengo que aprender en la persona de Cristo. Qué quiere decir la verdad, qué quiere decir la justicia, qué quiere decir el perdón. Qué significa perdonar, eso lo aprendo en la persona de Cristo. ¿Qué pecados pueden ser perdonados, eso me lo muestra Jesucristo. ¿Hay perdón para mí? Eso me lo enseña Jesucristo. Por eso, tengo que ir al diccionario cuando quiero saber qué es lo que significa una palabra. Ahora, pues yo tengo que ir a Jesucristo cuando quiero saber cómo entiende Dios cada palabra. Y yo no puedo llegar con el significado que a mí me gusta para imponérselo a Dios. Yo no puedo hacer eso, yo no puedo imponerle a Dios el significado que a mí me interesa o que a mí me gusta. Por ejemplo, yo puedo tener una cierta idea de amor, pero yo no puedo llegar con esa idea de amor a imponerle a la Biblia que la Biblia tiene que pensar como yo. No, es mi mente la que tiene que adaptarse a la palabra. No la palabra la que tengo que manipular para que diga lo que a mí me gusta. La palabra de Dios, que ha tenido su expresión plena y perfecta en Jesucristo, es la que tiene el poder. Es la palabra divina, la que tiene que ser verdaderamente soberana en mi vida. Es Jesucristo, palabra del Padre, el que tiene que ser Señor en mí. Jesucristo es el que tiene que ser el Señor. O sea que yo no le voy a contar a la Biblia que es misericordia. Tengo que aprender de la Biblia que es misericordia. Yo no le voy a contar a la Biblia que significa justicia. Yo tengo que aprender de la Biblia que es justicia. Yo no le voy a contar a la Biblia que significa amor. Yo tengo que aprender de la Biblia que significa amor. Y tengo que aprender de la Biblia porque tengo que aprender de lo que Dios me ha mostrado. De ahí tengo que mostrar, de ahí tengo que aprender yo. ¿Por qué esta aclaración es necesaria? Porque hay algunas personas que llegan a la Biblia con su idea de amor. De acuerdo con lo que hoy se dice que es amor. De acuerdo con lo que hoy recibe aplauso como amor. De acuerdo con lo que los medios de comunicación nos cuentan que es amor. De acuerdo con lo que se ha puesto de moda como amor. Y con esa idea de amor llegan a la palabra de Dios. Y después de que llegan allá. Entonces quieren que la Biblia diga lo que ellos están pensando. Es lo mismo que si yo fuera al diccionario. Porque quiero averiguar que significa la palabra restricción. Y la idea que yo tengo de restricción es. Una restricción es cuando tú eres libre de hacer lo que se te dé la gana. Por supuesto que eso no es una restricción. Pero yo tengo esa idea. Que una restricción es hacer lo que a mí se me dé la gana. Y llego al diccionario. Abro el diccionario. En inglés es muy famoso el Webster. Hablo el diccionario del Webster o el Oxford Dictionary. Abro y miro que es una restricción. O hablo el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Hablo y miro que es restricción. Y ahí me dice. Una restricción es un límite. O es una prohibición. Entonces yo agarro ese diccionario y digo. Este diccionario no sabe nada. O yo digo. Los señores que imprimieron este diccionario no saben nada. O digo. En la imprenta se equivocaron y pusieron la palabra que no era. Es ridículo. Es el diccionario el que me tiene que enseñar a mí. No soy yo el que le voy a imponer mi definición al diccionario. Es la palabra de Dios la que tiene que enseñarme a mí. No soy yo quien tengo que llegar a la palabra de Dios a decirle. Que tienen que significar los términos o las expresiones de cada época. Y eso es lo que está pasando en nuestro tiempo. Que hay muchas personas que están tomando distintas palabras. Y quieren que esas palabras correspondan en la Biblia. A lo que ellos juzgan como el significado de cada palabra. Esto es difícil. Este es un tema espinoso. Este es un tema complicado. Tan complicado que yo no sé si de aquí a unos años. Una persona como yo va a poder hablar abiertamente sobre este tema. Sin que le caiga encima una demanda. Porque la palabra amor. Es una palabra que cada vez está siendo más manoseada y manipulada. La palabra matrimonio. Es una palabra que está siendo manoseada y manipulada. Y la gente está tomando la palabra manipulada matrimonio. Y entonces quieren ir con esa palabra manipulada a justificar a base de la Biblia. Lo que ellos ya creen que es el matrimonio. Es decir, ellos le quieren imponer su definición al diccionario. Resulta que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Hay evidencia abundantísima de lo que significa la palabra matrimonio. Estoy dando un ejemplo. Y una de las cosas que está absolutamente clara. Y lo han dicho desde el Papa hasta las distintas conferencias episcopales. Incluyendo la conferencia episcopal en pleno de los obispos católicos en Estados Unidos de América. Han dicho con toda claridad. El matrimonio es unión entre un hombre y una mujer. Uno y una. Uno y una. Solamente eso. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y hay textos muy claros que muestran. Que cualquier otro intento de definir el matrimonio. Como otra cosa. No es el querer de Dios. Y sin embargo. Hay algunos que van a los textos más claros. A los textos definitivos que presenta por ejemplo el apóstol San Pablo. En su carta a los romanos. O en la carta a los corintios. Van a esos textos. Y empiezan a decir. Que cada vez que la Biblia contradice la definición con la que ellos llegaron. Cada vez que la Biblia contradice su manera de pensar. Ah es que ese es un condicionamiento cultural. Que tiene el apóstol San Pablo cuando escribe eso. Es decir. Lo que me contradice a mi. Es un condicionamiento cultural. Lo que está de acuerdo conmigo. Esa si es palabra de Dios. Eso se llama manipulación de la Biblia. No. La realidad es. Que Jesucristo. Es el diccionario de Dios. Jesucristo es la palabra del Padre. Y. Como esa palabra tiene una expresión privilegiada en la Sagrada Escritura. No es que la Sagrada Escritura. Agote todo lo que es la palabra divina. Es decir. No es que la Sagrada Escritura es la expresión privilegiada y definitiva de esa palabra de Dios. Entonces yo tengo que llegar a la palabra divina a aprender. No a imponer. Yo tengo que llegar a la Biblia a aprender de ahí. Como es que debo amar. Como es el amor que Dios ha pensado para mi. Ah. Pero es que ese amor contradice. Lo que el mundo me plantea. Es que ese amor contradice algunos impulsos. De mi propio cuerpo. De mi propio gusto. No te extraña en absoluto que la Biblia contradiga tus impulsos. De hecho la Biblia está escrita como un regalo de Dios. Para contradecir muchísimos de nuestros impulsos. No es extraño que descubramos que contradice algunos impulsos. Por ejemplo de nuestra sexualidad. No tiene nada de extraño eso. La Biblia contradice muchísimos otros impulsos. Por ejemplo. Cuando una persona me hace daño. Mi impulso. Es acomodar los dedos de mi mano dentro de la palma. Apretar muy fuerte. Mover el hombro a gran velocidad. Y conectarle un puñetazo en todo lo que se llama cara. Ese es mi impulso. Pero que me dice la Biblia. La Biblia me dice. Ora por tus enemigos. La Biblia me dice. Pon la otra mejilla. La Biblia me dice. Reza por los que te persiguen. No tiene nada de extraño que la Biblia contradiga impulsos. Nada de raro tiene eso. Hablemos de un hombre casado. Un hombre casado. Tiene su esposa. A la que ha amado mucho. Pero un día caminando por la calle. Resulta que pasa muy cerca. Una jovencita. Una jovencita. Que es muy pobre. Muy, muy pobre. Tan pobre que casi no tuvo con que taparse las piernas. Esta muchachita. Que va con sus piernas destapaditas. Y que va caminando. Y va meneando cadera. Y va meneando cadera. Hace que este hombre. Tratando de no perder los músculos oculares. Trata de mirar hasta donde buenamente se puede. Y surge en su corazón. Un deseo. Ese deseo. No es tan bonito. Ese deseo es un deseo impuro. Y es un deseo que surgió dentro de la persona. ¿Deseo de qué? ¿Deseo de qué? Deseo de adulterio por ejemplo. Su rápida imaginación. Alimentada quizás con un poco de pornografía que ha visto. Su rápida imaginación. Le lleva a desnudar a esa chica. Lo cual no requiere mucho esfuerzo. Porque ya dijimos que era una muchacha muy pobre. O sea que ya lo que tocaba quitarle era casi nada. Su rápida imaginación. Le lleva a desnudar a la muchacha. Ese es su impulso. ¿Y qué es lo que hace la Biblia? ¿La Biblia le aplaude ese impulso? La Biblia le contradice ese impulso. Es un impulso sexual. Y ese hombre podría decir. Pero es que yo soy un varón. Y hay unas glándulas que no le digo dónde quedan. Que celebran. Que celebran. Que... ¿Cómo se dice? Segregan. Segregan. Testosterona. Esas glándulas segregan testosterona. Y por eso tengo un impulso. Que si usted supiera a mi edad. El impulso que tengo. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice. Sigue tus impulsos. No. La Biblia dice. Tú vas a ser señor de tus impulsos. Y Dios va a ser señor de toda tu vida. Amén. Amén. Eso es. Eso es. Eso es lo que dice la Biblia. No tiene nada de extraño que la Biblia contradiga mis impulsos. No tiene nada de extraño. Ya se trate del manejo del dinero. Ya se trate de la rebeldía. La desobediencia. Ya se trate de la mansedumbre o la venganza. Ya se trate de la codicia o la generosidad. La Biblia me invita a ser señor. No esclavo de mis impulsos. Y la Biblia me invita a ser siervo de Dios. No instructor de Dios. Entonces esto es muy importante. Descubrir que yo voy a la Biblia. No a obligarle a la Biblia a que piense como yo. No a obligarle a la Biblia a que aplauda lo que el mundo aplaude. Más bien con mucha frecuencia lo que vamos a encontrar es contradicción y persecución. Las cosas son de tal tamaño mis amados hermanos. Que dijo nuestro señor Jesucristo. Capítulo sexto del evangelio según San Lucas dijo lo siguiente. Hay de vosotros si todo el mundo habla bien de vosotros. Esa frase no me la invento yo. Lucas capítulo sexto. Hay de vosotros si todo el mundo habla bien de vosotros. Y también en Juan capítulo 16 dice. En el mundo tendréis luchas. Esas palabras de Cristo nos están indicando que la manera de pensar del cristiano. Muchas veces. Pero que muchas veces. Van a estar en contradicción. Porque el mundo no lucharía contra mí. Si yo estuviera de acuerdo con el mundo. Es muy sencillo. Dijo Jesús. También en ese discurso de la última cena. Dijo a sus apóstoles. El mundo os odiará. Porque me ha odiado a mí primero. Si vosotros fuerais del mundo. El mundo os amaría como cosa suya. Pero como yo os elegí y os saqué del mundo. Por eso el mundo os odia. Esas palabras de Cristo. ¿Qué significan? Que nosotros tenemos que seguir la corriente. Como dice el refrán. ¿A dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? Eso es lo que quiere Cristo. ¿Que nosotros sigamos la corriente? No. Porque si yo siguiera la corriente. Quiere decir que el mundo. Pues me aplaude. Me aplaude. Si el mundo dice. Mira. Llámase matrimonio. La unión de cualquier cosa. En cualquier número. Con cualquier cosa. En cualquier número. Es ley de la república. Es ley del país. El mundo dice eso. Eso es lo que el mundo dice. Pero eso es lo que Cristo dice. Eso es lo que Dios quiere. Entonces el cristiano tiene que acostumbrarse a que en muchos temas. No solo en el sexo. No solo en la pareja. Lo que pasa es que esos son temas que hoy se discuten mucho. Pero quiero insistir en el tema. De que no es problema de sexo. No es un problema de sexo. Es un problema de que la opinión del mundo no se puede comparar con la palabra de Dios. Eso sí. De sencillo. Y esto vale para muchas cosas. Para muchas cosas. Vale para el dinero. Vale para el tiempo. Vale para el perdón. Y vale también para esa palabra que hoy nos interesa. Y con esto termino la primera parte de mi exposición. La palabra misericordia. Porque resulta que hay una misericordia según el mundo. Y hay una misericordia según Dios. Y la misericordia según el mundo es fácil de describir. La misericordia, la actitud misericordiosa según el mundo se entiende como. Acojamos. Aceptemos. Toleremos. Aguantemos. Y celebremos la diversidad. Esa es la misericordia según el mundo. Según el mundo la misericordia es eso. Es decir. Básicamente. Abrazar. Aceptar. Acoger. Punto. Y punto. La palabra punto es importante en lo que estoy diciendo. Porque es que resulta. Que la misericordia según Dios. También tiene. Acoger. Aceptar. Recibir. Pero sin el punto. Porque aceptar. Acoger. Recibir. Es el comienzo. Y solamente. El comienzo. De la misericordia divina. O sea que para que nos quede una cosa clara. Por ejemplo. Para quienes están tomando apuntes. Que según alcanzo a ver yo desde aquí. Son unas trece personas en esta asamblea. Le quiero decir lo siguiente. El resumen es este. Es así de sencillo. Mira. La misericordia según el mundo. Es. La misericordia de Dios. Pero mutilada. Mutilada en que. En quedarme solamente en. Acoger. Acoger. Aceptar. Abrazar. Tolerar. Y luego. Aplaudir. Celebrar. Hasta ahí llega la misericordia del mundo. Pero esa es una falsa misericordia. Porque resulta que la misericordia según Dios. Empieza. Comienza. Comienza. Inicia. Principia. Empieza. Empieza. Pero no acaba ahí. La diferencia. ¿Cuál es? La diferencia está en lo que vamos a ver en el segundo punto. La segunda parte de esta predicación. Entonces terminamos. Hemos terminado señoras y señores. Hemos terminado la primera parte. De esta predicación. La primera parte era Cristo. Diccionario de Dios. ¿Y qué? ¿Qué hemos aprendido ahí? Que yo no puedo llegar con las definiciones de mi cabeza. Yo no puedo llegar con lo que el mundo entiende hoy. Y desde ahí. Imponerle a la palabra de Dios. Porque entonces. Lo que están haciendo hoy. Algunos teólogos. Algunos sacerdotes. Incluso algunos obispos. Es. Que cada vez que la Biblia dice una palabra incómoda. No, 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 no. No, no, no. No se me asusten. No se asusten. Pobrecitos. Ese era un condicionamiento cultural que tenían en esa época. Ay Dios. ¿Cómo le vamos a hacer eso a la palabra divina? ¿Cómo le vamos a hacer eso? Sería como un niño que va a la escuela. En la época en que las escuelas calificaban de uno a cinco. Y entonces cuando el niño saca cinco. Que bien esa escuela. Cuando el niño saca uno. Que mal a esa escuela. Así somos nosotros. Cuando Dios nos contradice. Que mal que está ese San Pablo. Oye. ¿Cómo le podían los condicionamientos culturales? ¿Ah? Que cosa tan triste. Pobre San Pablo. Ese no entendía nada. Cuando San Pablo en cambio dice lo que yo estoy pensando. Que bien captó San Pablo las cosas. Eso se llama un San Pablo de bolsillo. Y el San Pablo de bolsillo ya no es transmisor del mensaje divino. Por eso hay que dejarse cuestionar, impactar, interpelar por la palabra divina. Hay que dejarse interpelar. Y si la palabra me habla, por ejemplo, de perdón o de martirio o me avisa. Debo tomar mi cruz todos los días. Si la palabra me dice eso, yo no voy a cambiar la palabra. Bueno, segunda parte. La segunda parte dijimos que correspondía a los actos de la misericordia. Bueno, y esto tiene una continuidad directa con lo que ya hemos explicado. Hemos dicho que la misericordia según el mundo se limita a qué? A acoger, aceptar, abrazar, recibir, tolerar. Y todos los verbos que se parezcan a esos. Eso hay que hacerlo. Eso no se nos puede olvidar. Y en esta parte, indudablemente, el Papa Francisco nos ha dado grandes testimonios. Grandes testimonios. Qué hermosura la manera como el Papa nos explica estos verbos. Tenemos que aprender a recibir a las personas así como están. Y hemos de aprender y, en primer lugar, hemos de sentirnos recibidos nosotros mismos por ese amor de Dios. La frase aquí es, Dios te acepta como eres. Con el pasado que has tenido, con el dolor que has tenido, con las cargas que has tenido y que tienes. Dios te acepta como eres. Pero es que los actos de la misericordia son principalmente dos. No solamente uno. Son dos. No uno. Sino dos. Ya aprendimos. Eso es lo que me gusta. A mí me dijeron, es un auditorio muy inteligente. Lo estoy detectando. Fíjate cómo. Hemos aprendido que no es. Uno. Sino. Dos. Perfecto. Está bien entendido. El mensaje ha llegado. Entonces, el primer acto de la misericordia es acoger. Más todos los verbos parecidos. Recibir, tolerar, abrazar, aceptar. Todo eso está bien. Pero, viene el segundo acto. El segundo acto es. Transformar. Observemos cómo trató nuestro Señor Jesucristo a la gente que se acercó a Él. Porque Cristo, según hemos dicho en la primera parte de esta predicación, es el diccionario de Dios. Quiere decir que si yo quiero aprender la palabra misericordia, tengo que aprenderla de Jesucristo. Y si Cristo es el que me va a enseñar lo que es misericordia, yo tengo que ver cómo fue que obró Jesucristo para saber qué es misericordia. Él es el que me va a enseñar, no soy yo el que le voy a enseñar a Cristo lo que es misericordia. Entonces, miremos las parábolas de la misericordia. Miremos las acciones y actitudes de Cristo, miremos el caminar y el ministerio profético de Jesús de Nazaret y encontraremos que es misericordia. Y les puedo contar que hay una constante, sin excepción, sin excepción. Cada persona que se acerca verdaderamente a Cristo es transformado. O sea que Cristo me acoge, ese es el número uno. Y la misericordia mundana, la misericordia que es una estafa, se queda solamente ahí, en el acoger, en el aceptar. Ese acto de acoger es indispensable, pero ese acto es insuficiente. Acoger es indispensable, pero es insuficiente. Cristo nos damos cuenta que acoge, pero nos damos cuenta que Cristo también transforma. Tengo que dar ejemplos, los doy con mucho gusto. Miremos a los enfermos, ¿qué hace Cristo con los enfermos? Acoge a los enfermos y los deja así bien enfermos. ¿No? ¿Qué hace Cristo con los enfermos? Acoge a los enfermos y los sana, los cura. O sea, hace algo por ellos, los transforma. Ah, entonces miremos otro caso, miremos el caso de los endemoniados. El caso de los endemoniados. Llegan los endemoniados, a veces le traían endemoniados a Jesucristo. Llegaban gritando, lanzando espuma y Cristo rechaza a los endemoniados. Los acoge y los deja bien endemoniados. Los libera. Cristo acoge, ese es el uno, pero Cristo además transforma y ese es el dos. Cristo transforma. Por eso la frase que quiero que ustedes se lleven para su casa es, Cristo me acoge como soy, pero no me deja donde estoy. La repito, para que la copien, ya son 15 personas tomando apuntes, más unos ocho, yo los llamo búhos. Yo llamo búhos a aquellas personas que me miran y casi no parpadean. Yo pienso que esa persona está asimilando la enseñanza. 15 y 8, 23 personas, más o menos, estamos bien. Entonces mire, Cristo me acoge como soy, pero no me deja donde estoy. Mira el caso de Mateo. Mateo que era. Mateo era un cobrador de impuestos, Mateo era un publicano. Pero si yo hubiera hablado con la gente de aquel tiempo, ¿qué me hubieran dicho sobre Mateo? Si yo hubiera hablado en aquel tiempo con algún amigo de Mateo, ¿qué digo yo amigo? Ese tipo no tenía amigos. Si yo hubiera hablado con un contemporáneo de Mateo y le hubiera preguntado, ¿quién es Mateo? El otro, la palabra más bajita que me hubiera dicho es, es un desgraciado. Y de ahí en adelante, ¿qué sigue? Sapo, culebra, hash, arroba. Otro, otro sapito, una cucaracha, una araña. No hay palabras para describir el odio que la gente le tenía a los publicanos. ¿Por qué? Porque los publicanos eran los que recogían a la fuerza dinero para el imperio romano, para el imperio opresor. Ese era Mateo. Jesús, cuando llega a donde Mateo, inmediatamente lo rechaza, ¿cierto? No lo rechazó, lo acogió. Tanto lo acogió, que incluso lo invitó a que fuera discípulo suyo. ¿Y cómo acabó su vida San Mateo? ¿Acabó como cobrador de impuestos? ¿Acabó trabajando para el imperio enemigo idólatra de los romanos? La vida de Mateo cambió totalmente, totalmente. Ese es Cristo. Cristo me acoge como soy, pero no me deja donde estoy. ¿Amén? Ese es Jesucristo. Ese es Jesucristo. Ahí nos damos cuenta cuál es la diferencia entre la misericordia mundana y la misericordia divina. La misericordia mundana quiere quedarse solamente en que me acojan. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo soy, por ejemplo, un drogadicto, ¿qué quiero? Que mis amigos me acepten drogadicto como me conocieron. Es más, que me ayuden a conseguir buenos precios. Eso es lo que quiere la misericordia mundana. Es decir, no busca, y esto que me lo escuchen todos, pero especialmente los niños y los amados jóvenes. Ustedes saben cómo identifico yo a los jóvenes en una asamblea tan grande como esta. Es muy fácil. Los que estén haciendo mala cara. Esos son los jóvenes. ¿Por qué? Porque los mayores, como saben que la edad ya se les vino encima, entonces procuran verse bonitos y sonríen. En cambio los jóvenes se creen bonitos, entonces son así los malacarosos. Así como diciendo, a ver, ¿qué va a decir cura? A ver, hable, a ver, a ver. Entonces yo les quiero hablar a los biencarosos y a los malacarosos. Les quiero hablar con cariño y quiero decirles, oiganme bien esto, oiganme muy bien. Hoy en día, la palabra amistad está manoseada y aunque se oiga muy feo, recibanme lo que les voy a decir. Prostituida. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las personas que utilizan la palabra amistad, en realidad no están buscando amigos, están buscando cómplices. ¿Cuál es la diferencia entre un amigo y un cómplice? Aquí nos apoyamos en el gran doctor de la iglesia, príncipe de los teólogos de la iglesia católica, santo Tomás de Aquino, que nos dice, el amigo es el que busca realmente tu bien. En cambio, el cómplice es el que aprueba lo que tú eres y haces, así hagas mal. Entonces la misericordia mundana, nos dirige a los caminos de la complicidad. La misericordia mundana, que es falsa, me lleva por los caminos de la complicidad. ¿La complicidad qué es? La complicidad es que yo soy un alcohólico y mis amigos lo primero que hacen es, ahí viene Nelson el borracho, oye Nelson, ¿quieres un trago, hermano? Ese es el cómplice. Ese es el cómplice. Por supuesto, el cómplice no es amigo. Esa frase le puede servir, mi cómplice no es mi amigo. Porque no está buscando mi bien. De las cosas más duras que uno se da cuenta en el sacramento de la confesión, ¿saben cuál es? Que muchas veces las personas cometen los peores errores de su vida, por supuestos amigos. Y hay que ponerlo así, entre comillas, amigos. El ejemplo que siempre doy es el del aborto. ¡Ay, cómo me duele eso! Se confiesa a una señora, dice sus pecados, y dice, pero quiero decirle otra cosa, Padre. Y se pone a llorar. Tranquilícese, señora. ¿Qué le pasó? Es que es algo que ya he confesado varias veces. Ya uno sabe por dónde va eso. Es que hace muchos años me hice un aborto. Claro, lo primero que uno como sacerdote tiene que hacer en ese caso, es explicarle a la persona, mira, si tú lo has confesado bien en las condiciones que pide la iglesia, porque el aborto es algo muy serio, es muy grave. Hay que confesarlo, o ante el obispo, o ante un sacerdote que se llama el penitenciario de la diócesis, o también hay algunas comunidades religiosas, como nosotros, los dominicos, los franciscanos, y otras comunidades, que hemos recibido desde hace siglos la facultad del Papa de absolver la excomunión que está anexa al aborto. Entonces uno le explica a la persona, usted ya se confesó bien a usted, ya le dieron absolución, y la señora dice en medio de su llanto, sí, padre, ya lo he confesado varias veces. Uno se da cuenta que el problema no es que Dios no la haya perdonado, el problema es que la persona no se logra perdonar a sí misma. Ese es el problema. Entonces hay que seguirla escuchando, en otro momento, usted como llegó a eso, pues es que yo no estaba madura para ser mamá en ese momento, y aquí viene la palabra que más me duele, y una amiga, una amiga, me aconsejó. Y yo siempre, siempre les digo, no la vuelvas a llamar amiga. Llevas veinte años llorando lo que hiciste, eso no te lo hace una amiga. Hay que orar por esa amiga, porque de hecho fue cómplice de un aborto. Eso no es una amiga. Entonces fíjate que la misericordia mundana, la misericordia según el mundo, en realidad no busca, ni tiene amigos, lo que tiene son, lo que tiene son, cómplices. En cambio la misericordia divina, es la misericordia que busca mi bien, y que busca el bien, de todo aquel que se acerca, por la frase que yo quiero que quede grabada en nuestro corazón, Cristo me acepta como soy, pero no me deja donde estoy. Cristo me acepta como soy, pero no me deja donde estoy. Eso tiene que quedar grabado. Y lo vamos a repetir varias veces, en lo que queda de esta conferencia, porque es importante que salgamos de aquí con esa convicción, porque los dos, dos actos, no es, uno, sino que son, dos. Como yo veo que los únicos que responden, son aquí los de este grupo, la gente va a pensar que yo les pagué a ustedes. Entonces les pregunto por acá, para que se vea que no fue que yo les pagué, la misericordia no tiene, no es, no es que, uno, sino que son, dos. Dos actos, acoger y transformar, porque la misericordia mundana, lo único que quiere es que a mí me acojan, y me reciban, y me acepten, y luego, me celebren, me celebren, celebrate, we're gonna celebrate diversity, hay que tener mucho cuidado con ese lenguaje, not every diversity is to be celebrated, no toda diversidad hay que celebrarla, no toda, no, no, así de sencillo, no, no todas diversidades para celebrarla, entonces fíjate, hay que tener mucho cuidado con esto, porque hay una gran confusión en muchas personas, entre la misericordia mundana, y la misericordia divina, porque la gente tiene la idea solamente de la misericordia mundana, y cuando tú tienes solamente la idea de la misericordia mundana, quiere decir que en el momento en el que una persona vaya a corregirte algo, tú le vas a decir, oye, no estás siendo misericordioso conmigo, ¿por qué? porque esa persona no estuvo de acuerdo con algo que yo hice, claro, si mi amiga está pensando en abortar, y yo le digo, mira, yo te ofrezco todo el apoyo que quieras, pero no hagas eso, no hagas eso, pero es que se va a arruinar mi carrera, es que mi familia me va a hundir, no hagas eso, mira, vamos a buscar como sea, pero no hagas eso, no hagas eso, pero no se supone que tú eres mi amigo, tú tenías que apoyarme, yo tenía que apoyarte, no, yo tengo que buscar tu bien, a veces tu bien coincide con lo que tú quieres, a veces tu bien no coincide con lo que tú quieres, pregúntale al drogadicto, ¿qué quiere? más droga, eso es lo que quiere, entonces, ¿qué? ¿apoyarte es conseguirte más droga? no puede ser, pasemos a la tercera parte, ¿cuáles son las expresiones de la misericordia en Jesucristo? ¿cómo nos mostró Cristo estos dos actos de la misericordia? nos lo mostró en cuatro preciosos verbos, Cristo libera, eso es tan bello, Cristo nos libera del poder de Satanás, Cristo nos libera del poder del demonio, Cristo nos quita esa venda de tinieblas, que el diablo quiere poner sobre nuestra cabeza, Cristo nos libera, Cristo nos sana, sana nuestro cuerpo, con su poder, y sana nuestra alma, con su perdón, Cristo nos sana, entonces, primera expresión, gigantesca, hermosa de la misericordia, Cristo libera, y Cristo libera significa, que con una palabra expulsa, el dominio de Satanás, de nuestra vida, ese es Jesucristo, Jesucristo expulsa, el poder de las tinieblas, Cristo libera, segundo, Cristo sana, y que quiere decir que Cristo sana, que muchas veces, muchas, pero muchas veces, en nuestro cuerpo, en nuestro propio cuerpo, experimentamos la fuerza, de ese Dios que se compadece, que se compadece de sus enfermitos, que se compadece de los que están caídos, de los que son paralíticos, de los que llevan sufriendo desde su nacimiento, de los que están ciegos, de los que no tienen como acudir a un sistema de salud, cuantas veces, en cuantos congresos, hemos escuchado testimonios maravillosos, de personas que no tenían como acudir al sistema de salud, no tenían otra esperanza, y clamaron a Dios, y el Señor les escuchó, Cristo manifiesta la misericordia divina sanando, sana nuestros cuerpos, pero sobre todo, y esto es todavía más importante, sana nuestras almas, con el perdón, el bendito perdón, que trae libertad, y que trae paz, sacramento de la reconciliación sobre todo, entonces, grandes expresiones de la misericordia de Dios en Jesucristo, son, primero, Cristo libera, segundo, Cristo sana, tercero, Cristo enseña, Cristo enseña, y que significa que Cristo enseña, quiere decir que nos muestra el camino, en medio de tantas voces, en medio de tanta confusión, en medio de tantos engaños de esta vida, que maravilloso es, ver que la palabra de Cristo nos va guiando, nos va conduciendo, nos va mostrando el camino, porque sabes una cosa, el mismo es el camino, el mismo es el camino, y a medida que nos vamos alimentando de el, y de la predicación de los apóstoles, que el nos dejó, Cristo, nos va llevando, de manera que, esa luz, que el nos da, ya, impide, que nosotros, seamos nuevamente heridos, por nuestros propios errores, e incluso, por las maldades de otros, Cristo lo anuncia, hermosamente, en el capítulo 16, de San Juan, yo les voy a dar, una paz, que no es la paz, que da el mundo, y dice, les voy a dar una alegría, que nadie se la va a poder quitar, ese es el poder, de la palabra del Señor, en nuestra vida, Cristo libera, Cristo sana, Cristo enseña, estos tres verbos, son muy, muy importantes, porque son los verbos, que expresan, la ternura de Dios, en nuestra vida, pero voy a añadir, un cuarto verbo, pidiéndoles el favor, de que no me hagan mala cara, Cristo exige, exige, no le quites ese verbo, a la misericordia de Cristo, hace poco, tuvimos los Juegos Olímpicos, ustedes vieron, lo mismo que yo, ustedes vieron los rostros, de cada uno, de esos hombres, y mujeres, cuando ganaban sus medallas, no, eso es una cosa muy linda, a mi me gusta tanto, pues yo nunca fui, gran deportista, a pesar de tener, este cuerpo, nunca fui un gran deportista, ok, ok, el señor, también me va a sanar, de esa risa, de ustedes, bueno, en los Juegos Olímpicos, póngale cuidado, en los Juegos Olímpicos, usted ve, por ejemplo, esas niñas, porque es que además, muchas son muy jóvenes, cuando ganan oro, ay, 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 ese gozo, su rostro se transforma, en cualquier disciplina, y uno siempre, lo que piensa es, cuánto entrenamiento, cuántas horas, cuántos años, para llegar a ese momento, y entonces suben al podio, y esa sonrisa, como que llena el horizonte, ¿no? Soy, soy la mejor, soy el mejor, ¿no? Un detalle, esa niña, que acaba de ganar oro, no se hizo sola, ¿cierto? Tuvo, entre otras cosas, por ejemplo, una entrenadora, o un entrenador, ¿y qué es lo que ha hecho, el entrenador, con esa muchacha, para llevarla, a ese nivel, a ese, top, of the top, of the top, ¿qué ha hecho, ese trainer, qué ha hecho, ese entrenador, para llevarla ahí, yo te digo, lo que ha hecho, el entrenador, el entrenador, lo que ha hecho, es esto, cuando esa muchacha, atravesó la primera piscina, iba a atravesar, la piscina, por ejemplo, de 50 metros, atravesó los 50 metros, en 25 segundos, ese tiempo, no sirve para nada, claro, cuando atravesó, la piscina, 50 metros, en 25 segundos, ¿sabe lo que hizo, el entrenador? La aplaudió, y la felicitó, y le dijo, mira, si quieres, ya mañana, no vengas, ¿así se forma, un campeón? ¿Cómo se forma, un campeón? Después de que, ella logra, su mejor tiempo, o piensa, en este gigante, de las olimpiadas, el hombre más rápido del mundo, Usain Bolt, el hombre de Jamaica, el que tiene el récord mundial, de 100 metros planos, cuando ese hombre, corre 100 metros, en 10.01 segundos, que es una velocidad, que ninguno de nosotros, va a tener, jamás, jamás, a menos que haya por aquí, alguien de la familia Bolt, ninguno de nosotros, va a lograr jamás, 10.01 segundos, en 100 metros planos, jamás, pero si Usain Bolt, se demora, 10.01, el entrenador le dice, ¿qué es, lo que se pasa, con ti hoy, hoy, ¿por qué hoy, lo hiciste mal? Eso, ¿qué se llama? Exigir, y ¿por qué le exige, a Usain Bolt, por qué le exige? Porque, ¿sabes por qué? Porque quiere lo mejor, para Él, porque no quiero, que seas bueno, quiero que seas, la mejor versión, de ti mismo, write it down, escríbelo, escríbelo, Dios me ama, tanto, que quiere, que yo llegue a ser, la mejor versión, de mí mismo, y cuál es la mejor versión, de mí mismo, hay una palabra corta, para eso, se llama santidad, Dios me quiere santo, y que dijo Jesucristo, en el sermón, de la montaña, sed perfectos, como vuestro Padre Celestial, es, perfecto, así que, ¿cuál es el perfecto, perfecto entrenador, Jesucristo? Y porque me ama, me exige, una de las grandes santas, de la iglesia católica, es una española, llamada Teresa, Santa Teresa, conocida como, Santa Teresa de Jesús, o Santa Teresa de Ávila, precisamente, el Papa, acaba de aprobar, el año, teresiano, en Ávila, para celebrar, los 500 años, de esta gran mujer, maravilloso, bellísimo, me parece, bueno, sabes lo que decía, Santa Teresa de Jesús, conocida también, como Santa Teresa de Ávila, doctora de la iglesia, reformadora del Carmelo, sabes lo que decía, esta mujer, señor, si así tratas, a tus amigos, razón, que tengas tan poquitos, ese es el entrenador, que tú necesitas, y es parte, de la misericordia, exigir, porque si no hay exigencia, no hay amor, claro, hay que saber exigir, y nadie sabe mejor de eso, que Cristo, último punto, Cristo, no solamente predicó, no solamente habló, su discurso más perfecto, sucedió en el silencio, de la cruz, esto, esto, esto es amor, esto es amar, hasta el extremo, esto es amar, hasta el extremo, y llegar hasta él, y llegar hasta él, y ver su corazón, herido, y llegar hasta él, y dejarnos bañar, por su sangre, y llegar hasta él, y recibirle su herencia, en esta tierra, porque Cristo, nos dio dos herencias, y ambas están, en el evangelio, según San Juan, la herencia, en esta tierra, está ahí, donde dice, ahí tienes, a tu madre, ay que linda, quien le da otro aplauso, a ella, ahí está, esa es la herencia, que él nos dejó, en esta tierra, pero nos dejó, otra herencia, para el cielo, y el evangelista, San Juan, la dejó muy clara, la herencia, para el cielo, sabes cuál es, caiclinas, ten kefalén, paredo, catopneuma, dice el texto griego, y inclinando, la cabeza, paredo, catopneuma, entregó, el Espíritu, el Espíritu Santo, es la herencia, para el cielo, herencia, para la tierra, particular, compañía nuestra, en los caminos, de esta tierra, es María, herencia, que nos lleva, hasta el cielo, y las dos, las entregó, Cristo en la cruz, es el don, del Espíritu Santo, paredo, catopneuma, entregó, el Espíritu, este es Cristo, esta es la verdadera, misericordia, y todo el que te predique, misericordia, si no te habla, de la sangre, de la cruz, de la redención, del poder del Espíritu, y del cielo, te está estafando, el verdadero amor, y la verdadera misericordia, pasa por esas llagas, pasa por esa cruz, pasa por ese corazón, y se ve, únicamente bien, en el espejo, de esa sangre, Jesús, Jesús, gracias, gracias Jesús, gracias, gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, Pónganse de pie, hagamos una oración, de un minuto, hay varios amigos, que se han acercado, para mirar, yo me imagino, que ellos, pues se han acercado, para tomar apuntes, es lo que yo he pensado, pero otros, me dicen que no, ya lo que me están diciendo, hagamos una oración, de un minuto, Jesús, quiero pedirte, que, que derrames, la verdadera misericordia, la verdadera misericordia, sobre nosotros, acéptame, como soy, pero no me dejes, donde estoy, por favor, repiten después de mí, Jesús, acéptame, como soy, pero no me dejes, donde estoy, acéptame, como soy, pero no me dejes, donde estoy, la última vez, acéptame, como soy, pero no me dejes, donde estoy, a ti Jesús, bendecimos, a ti Jesús, alabamos, a ti Jesús, te damos gloria, a ti Jesús, te damos honra, bendito congreso internacional, de la misericordia, bendito congreso, donde experimentamos, la abundancia, de tu amor, Señor, gracias, Jesús, gracias, gracias Jesús, dígaselo, gracias, gracias Jesús, gracias, gracias, por tu sangre, gracias, por tu cruz, gracias, por tus llagas, gracias, por la lanza, gracias, por la corona de espinas, gracias, gracias, gracias Señor Jesucristo, a ti la gloria, a ti la alabanza, a ti el poder, por los siglos, de los siglos, amén.